Pariaguán Pariaguán, tierra soñada Te traigo el regalo que una vez te prometí No quiero mirarte triste Tampoco en la soledad Yo quiero verte feliz Dímele a tu corazón cuando lo sientas latir Que las aguas del Guasey me han preguntado por ti Pídele al sol de Guanipa cuando vuelva por aquí No ve yo del arco iris para volverte a escribir Música Pariaguán, pueblo querido Te traigo el suspiro que brotó de un chaparral Tienes sentir de llanero Noble y dulce melodía Cual agua de un manantial Pariaguán, pueblo querido Te traigo el suspiro que brotó de un chaparral Tienes sentir de llanero Noble y dulce melodía Cual agua de un manantial Tierra de lindas mujeres Amplia, noble y señorial Este canto es para ti fresco como un morichal Quítale al ancho horizonte Tolita su inmensidad Que yo volveré muy pronto a cantarte Pariaguán Música 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 Gracias.